Los primeros 10 kilómetros y medios del proyecto de la carretera costanera que se construye en Nicaragua estarán finalizados en agosto próximo, informó este jueves el ministro de transporte José Amadeo Santana al recorrer el proyecto. El gobierno que está aquí realizando obras de mejoramiento y mantenimiento de la carretera, el opcional El Naranjo, frontera con Costa Rica. Este es parte de los trabajos de la primera etapa, son 10.5 kilómetros que aquí no había accesibilidad, movilidad, ni las montas pasadas por aquí. Hemos venido trabajando desde la Uri de Estón, haciendo movilidad, colocando alcantarillas. El proyecto en los 10.5 tenemos un avance del 93%. Estamos terminando las dos obras mayores de puente. Aquí pueden observar el puente El Pochote, un puente que era de madera, ahora lo tenemos de concreto y acero. Y estamos terminando también el otro puente que se llama El Naranjo, de 37 metros. Esta primera fase se extiende entre el punto fronterizo con Costa Rica de El Mojón hasta el poblado de El Naranjo. El proyecto tiene un avance del 93%. La carretera costanera se extenderá hasta las playas de San Juan del Sur y en total serán 141 kilómetros. Para esta primera fase se han destinado 150 millones de córdobas provenientes de fondos del Tesoro.